El área de Caxa está contemplada como zona federal y por lo tanto pedimos que se nos trate con igualdad igual que los taxis controlados porque ellos no cuentan con placas federales para levantar pasaje y se les está permitiendo, de la misma manera pedimos que se nos permita a nosotros si a nosotros se nos aplican infracciones conforme a las tarifas que están estipuladas en la ciudad de Jalapa también los taxis controlados se deben de apegar a esas normas ya que ellos están brindando la autoridad y ya que el dirigente de estos taxis controlados que se encuentran en la Caxa está siendo la persona que está pidiendo seguridad pública transporte público, la policía vial y en este momento la fuerza civil intervengan para cuidar sus intereses nosotros no somos de ninguna organización, todos venimos libres y somos taxistas dentro de la ciudad de Jalapa y nos manejamos en cualquier parte y nos afecta a todos nos venimos en representación de todos los taxistas que se dedican al volante en la ciudad de Jalapa esta situación se viene dando desde principios de diciembre ya que querían que toda la gente que viene a visitar, que viene de paseo se dirigiera directamente a los taxis controlados porque ese es el negocio de ellos y entonces nos empezaron a acosar, a hostigar, a sacar, a empujones, a maltratos verbales no solo con nosotros sino con el pasaje entonces nosotros es por eso que nos venimos a manifestar porque queremos una solución de trato igual la señora busca la deputación federal pero pues antes cuando era secretaria la señora quedó a deber mucha lámina de las contingencias que estemos buscando la lámina o la despensa o venir a molestar porque no la queremos de candidata no, lo que pasa que en su momento la señora dice las declaratorias de emergencia de los frentes fríos nada, o sea, entonces imagínense que siendo secretaria de protección civil la señora no atendió los frentes fríos que estuvo unos fríos terribles en enero estos municipios son pegados a la zona del cofre de Perotti ¿qué nos esperamos si llega a ser candidata a la diputación federal? o sea, la señora no se le quiere, la gente no la quiere ahorita esta gente se viene pagando su pasaje estos son campesinos, dejaron de ir a cortar café por venir a la manifestación la señora nadie la quiere en el distrito esa es una candidatura perdida porque esto es un capricho lo de nosotros no es un capricho aquí se trata de que la gente vive muy mal y que son los que se trata de la gente vive muy mal esta es una semana que es una crash de tus manos este momento es un capricho que sea igual que sea igual cuando mi queramos y por ejemplo se vienen